¡Mira quién llegó! Janet Arceo y la mujer actual ¡Sabroso! Ya llegó ya está aquí el programa sensacional Janet Arceo y la mujer actual ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas? Amigos, les saludo con mucho cariño Llegar a ustedes a través de la televisión por Telefórmula es un gusto enorme porque, bueno, aquí ya nos ven diferente entre semana estamos principalmente por radio aunque hacemos el Facebook Live ustedes sienten la cabina de radio pero aquí nos ayuda la escenografía que es una sala muy cómoda, muy acogedora la iluminación y entonces ya mis invitados y todos llegamos con un semblante diferente a hacer este programa de televisión todos los domingos y me encanta que nos sigan gracias a quienes están haciendo posible que lleguemos a todos ustedes mis compañeros camarógrafos, gracias muchachos y también llegamos por radio a través de la primera cadena nacional de Grupo Fórmula ahí están mis operadores en la producción está Carmelina en la asistencia Yvette y Paco y gracias al público que nos ve a través del canal 157 de Sky 121 de Easy 161 de Total Play 153 de Megacable 354 de Dish y en Estados Unidos a través de Comcast en Xfinity Latino también en Spectrum Latino View y Dish en Dish Latino esto es La Mujer Actual y les traigo un programa extraordinario estamos en el mes rosa este mes que tiene que ver con el cáncer de mamá y hoy vamos a tener a una invitada muy especial que trabaja junto con todo un equipo de personas muy bien preparadas para hacer el camino más sencillo esto que no es fácil desde que se da naturalmente el diagnóstico y no solamente es a la paciente sino a sus familiares porque hay que apuntalar a estas mujeres y hoy tendré a una invitada muy muy linda Irene Posadas directora de Relaciones Públicas de FUCAM la Fundación de Cáncer de Mama voy a tener Naturismo y Nutrición con Margarita Chávez Margarita Naturalmente tendremos música en La Mujer Actual hoy Martín Muñoz vendrá a presentarnos su nuevo disco que está padrísimo uy que canciones preciosas y lo vamos a hacer cantar aquí en el estudio y abro el programa con la buena noticia de que te tengo este libro de regalo es siempre muy querido y muy buscado Héctor Forero nuestro amigo Héctor Forero que para el público de La Mujer Actual constantemente nos ofrece conferencias pláticas hermosas para trabajar por dentro y te tengo este libro de Héctor Forero de regalo soy el escritor de la historia de mi vida lo más reciente que ha publicado aquí viene el curso completo para aprender a usar la escritura e ir hacia adentro para descubrirnos para encontrar todos nuestros agradecimientos y mira que tenemos mucho que agradecer hoy en La Mujer Actual Héctor Forero para abrir programa mi precioso ¿cómo estás? bien feliz de verte otra vez qué bueno que vienes espero que sean muchos años que sean muchos muchos de compartir experiencias hasta los ochenta eso me estaba diciendo Héctor no digamos cuántos voy a tener yo y cuántos vas a tener tú dentro de unos treinta años lo importante es que vamos a estar juntos exacto y ojalá que podamos estar en contacto con nuestra gente de quien tanto aprendemos con el público oye Héctor a ver yo quiero preguntarte desde hace tiempo ¿de qué se trata esto de la mente presente o el famoso mindfulness que se ha puesto tan de moda? bueno yo creo que es es una búsqueda a la que una búsqueda que tiene muchísimo tiempo en donde la gente está cansada ya como de esta angustia de este sufrimiento de esta victimización de este drama del día a día si tú te das cuenta hay mucha gente en este cuento del drama diario y de repente empiezan a darse cuenta de todos estos maestros que la gente se enferma la gente se entristece su vida se les vuelve una pesadilla por dos cosas exceso de futuro o exceso de pasado y por una carencia de presente entonces empieza a aparecer todo este movimiento de la mente presente pero es como la conclusión a esta búsqueda que muchos hemos traído que dice bueno si la solución está en el momento presente vamos a trabajar aquí hay libros maravillosos como el poder de la hora de Eckhart Tolle que es maravilloso ojalá si no lo han leído ojalá que lo quieran trabajar es un libro que hay que ir leyendo despacio despacio para entenderlo precioso pero ese libro le cambia la vida a cualquier persona de acuerdo pero si tú analizas esto de la mente presente es súper interesante porque cuando te entrenas en no estar en tu pasado en dejar el pasado donde tiene que estar pues no tienes problemas el asunto está en que en este presente yo soy resultado del pasado y siempre me estoy recriminando que hice que no hice y entonces si hoy estoy tan mal es porque pues no tomé las decisiones correctas en el pasado y ahí me quedé atorada te quedas atorada viendo el problema poniendo tu atención en el problema o en el dolor y por lo tanto generándote más dolor claro no lo puedo resolver porque además no lo puedo cambiar exacto no lo puedes cambiar y cuando te generas más dolor ¿qué haces? lo que siempre hemos hablado viene esta adicción al drama esta adicción al dolor o sea mi cuerpo empieza a pedir más dame drama dame drama dame drama para generar todo este movimiento interno una descarga brutal esa descarga esos corrientazos corrientazos en donde donde simplemente los que terminamos es haciéndonos daño a nosotros y el futuro y el futuro ¿tú qué crees? para mí el futuro cuando piensas mucho en el futuro lo estás planeando con herramientas del pasado o sea que para mí el futuro cuando te metes en esa película del futuro pues estás como reviviendo el pasado de lo que podría pasar hacia afuera o sea de acuerdo a lo que yo viví en el pasado estoy empeliculándome en el futuro estoy dando por hecho cosas que pues lo más seguro es que ni vayan a pasar ni vayan a pasar pero por experiencias pasadas así lo programas porque estás usando información del pasado si tú analizas uno no es capaz de imaginarse algo que no hay que no tenga la información o sea siempre tiende a atraer esa basura de acá para armar un para armar un futuro entonces ¿qué pasa con eso Janet? me saca del presente me saca del presente y entonces yo le explicaba a la gente es como si yo pretendiera caminar hacia allá pero mirando hacia allá pues me voy a dar ¿en dónde? a ver ¿quieres caminar derecho y estás yendo a la derecha o a la izquierda? o a la izquierda ¿en dónde me voy a dar? en la torre por lo menos en la mera madre sí, sí, sí claro porque no puedo ir así es como la gente que se compara la gente que que todo el tiempo está viendo cómo va la competencia pues se va a estrellar porque no está viendo a su centro ¿hacia dónde va? hacia dónde va hacia dónde voy yo José María Doria es un español por favor lo conozco gracias a ti hay mucho de él en YouTube acuérdense del nombre José María Doria yo empecé a buscar un libro que me recomendó Héctor Forero que en ningún lado por lo menos en la Ciudad de México no lo encontré hasta que Héctor me lo regaló de cumpleaños y que se llama las 40 puertas las 40 puertas y hay información de las 40 puertas en YouTube a ver en YouTube ¿qué onda? ese libro lo que hace es entrenarte en trabajar durante 40 sesiones en estar en mente presente por ejemplo hay algo maravilloso es que vas caminando te dices stop en que estoy pensando corriges el pensamiento respiras y sigues ¿cuánto te tarda eso? un minuto nada hay otro que me gusta muchísimo y esa es estar concentrado en las pisadas cada vez que pisas hay otro que me encanta que es cuando pasas por debajo de una puerta respiras y dejas el pasado atrás y te dispones al presente a este momento qué bonito o sea no son cosas complicadas él explica incluso que puede llevarte tres días cada puerta o puede llevarte dos semanas el caso es que lo vivas y que lo hagas tuyo y es precioso cada ejercicio cada ejercicio es maravilloso y así mismo hay muchos muchos ejercicios muchas cosas hoy en día que vas a encontrar que te dicen a ver estás aquí y aquí en el ahora no hay problema y aquí en el ahora no hay conflicto vive ese aquí vive ese ahora a eso se refieren con la mente presente la liga que me regaló Consuelo Austin toca en lugar de traer tanta pulserita me regaló una liga una liga de estas que cuánto cuestan las ligas nada traes la liga y entonces cuando estás ahí sufriéndole con el pasado o estás miedoso por lo que va a pasar que tú dices que va a pasar la mayor parte de las veces no pasa que en ese instante el caso es cacharse te sueltes un ligazo pero un ligazo que te duela y digas órale estás aquí no estás allá ni atrás ni en lo que viene estás aquí está padre el ligazo te duele tanto que dejas si hay gente que se acostumbra a los azotes y les gusta y los disfruta pero el caso es que te acuerdes es estar aquí y ahora pero es estar y lo que hablábamos hoy que nos vimos ya en es por ejemplo cuando te levantas y empiezas yo me he dado cuenta que a veces uno se levanta y está ansioso y no se da cuenta que lo que está pasando es que tiene como un rezago de lo que pasó el día anterior de las cosas feas que pasaron de las cosas feas entonces cree que el día va a ser igual entonces está como así como asustadito yo no me levanto yo me quedo ahí atorada y no mejor ni me levanto entonces te dicen ojo con eso porque esa es la información que le estás dando al cuerpo y la orden para el día entonces ya te levantas de malas pero qué pasa si en ese momento además eres consciente de que necesitas respirar en ese presente necesitas respirar el nuevo día y eso les va a ayudar muchísimo doñas dramáticas respirar el nuevo día levantarse y en vez de odiar a la pareja decir un día voy a estar viuda por ahora respiro no y sabes que también dijo oye el programa de radio te enfundas los tenis te pones ropa cómoda y te sales a caminar a caminar caminar es una bendición entonces es la forma de sacar esa ansiedad sacar esa ansiedad que no te sirve nada se vuelve se pudre te hace daño si te la guardas todos enfrentamos esos cuadros todos todos lo que pasa es que hay unos que se dejan hundir y otros que usamos herramientas y siempre decimos vamos 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 la misma barca cruzando el río pero en calmita ¿no? ese es Héctor Forero ¿cuál es tu página? Héctor Forero.com ahí encuentran cosas para llorar para reírse todo lo que les gusta para trabajar hacia adentro los videos contigo todos los que hacemos aquí en La Mujer Actual hasta siempre hasta los ochenta gracias por lo menos Héctor Forero nuestro coach de vida quédense conmigo regreso con Margarita Chávez Margarita Naturalmente Margarita Naturalmente